Hola, pues preparemos un puré de calabaza casero. Tengo esta calabaza y la voy a empezar a partir. La voy a limpiar muy bien, quitarle todas las semillitas y todas las hebritas. La voy a partir en trozos medianitos y la voy a cocer con un poquito de agua y un poquito de azúcar, nada más, no lleva otra cosa. Después de aproximadamente como 30 minutos, este fue el resultado. La dejé enfriar y voy a empezar a quitar toda la calabaza. Yo la voy a licuar un poquito para que quede bien molida como lo que es un puré, pero se puede hacer con un machacador de frijoles o con tu misma cuchara. Ahora sí que no importa. Este puré te va a servir para hacer bebidas, un pie de calabaza, lo que se te ocurra. La verdad que está súper fácil y queda súper rico. Te invito a que me sigas porque voy a compartirte muchas recetas con este puré. Espero y te guste y así fue este resultado.